Estoy feliz porque la vez que dejamos el corazón en este escenario y ya son 20 años que vamos a Rosario y yo, así que feliz de poder llevar todo mi arte, mi corazón, entrar en los corazones de los chicos, así que yo cuando voy no quiero olvidarme de nadie. Va la vaca, va el emoticón, va el robot, va el monstruo batata, va el tomate, va la mona y también va la brujita, Edith Hermida, que ya son 11 temporadas que me acompañan y cada vez tienen más participación, así que felices de poder desembarcar en el Broadway de Rosario con este shop que es para toda la familia. ¿Qué es lo que estos 21 años te dejó? ¿De qué balance hacés? El balance es que tengo la misma ilusión que tenía cuando era una niña, cuando me quería dedicar a los chicos, sigue mi corazón intacto, en ese amor incondicional hacia ellos, siempre con ganas de sorprenderlos, ganas de escribir alguna canción y que se sientan identificados ellos y también la familia, por eso en mi show hay canción para la mamá, para los tíos, para los abuelos, para los hermanos, bueno, hay todo tipo de temática, muchas con los valores que me han inculcado de chica, pero otros con todos los juegos, a mí me divertían de chiquita y también creo que son universales y los chicos también se divierten, así que para mí es un placer que me dijan, un placer que vayan al show porque me conocen más, porque yo me siento más cercana a ellos y hay un montón, dicen que soy su amiga, así que... Te queremos agradecer un montón, te esperamos por supuesto en el Teatro Broadway el sábado 16 de julio a las 14.30, quedan todos invitados, bueno, allí te veremos con todos tus amiguitos en el escenario. Te seguimos, hermosa, que tenés corazón de niña, así que te espero el 16 de julio, que yo sigo acá ensayando y bailando con la mona, así que les mando un beso enorme.